El final, adiós queridos oyentes que se ha acabado Radio Nacional Vení ya que se ha acabado, ¿cómo dices? Te digo yo que se ha acabado Y yo que tenía en el fuego un arroz con papa y con bacalao Rapú, en la mamá se finí, seguro que se ha quemado El 21 de 12 de 2012 llegó el final Adiós queridos oyentes que se ha acabado Radio Nacional Polindí que se ha acabado, ¿cómo dices? Te digo yo que se ha acabado Y yo que eché la guiniela y estoy en vela por si ha tocado Rapú, en la mamá se finí, la suerte está lao de lao El 21 de 12 de 2012 llegó el final Adiós queridos oyentes que se ha acabado Radio Nacional Díguete que llegó el final Te digo que llegó el final Y yo que tenía un pisito pero era un espacio muy especial Rapú, en la mamá se finí, pues buscate uno espacial El 21 de 12 de 2012 llegó el final Adiós queridos oyentes que se ha acabado Radio Nacional Tat, 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 tatito que se ha acabado ¿Qué le dices? Te digo que se ha acabado La vecina del segundo La dicha vicio Raimundo Que tiene una prima hermana que le ha contado que se acaba el mundo Yo, tú, ¿quién lo diría? Con todo el dinero que había En el día de 12 de 2012 A los primeros oyentes que se ha acabado Radio Nacional Y allí, tú, que se ha acabado Díguete que se ha acabado Amigo, yo ya me rindo Y lo digo aquí en la antena Que ha dicho Dani Galindo que no habrá otra noche buena ¡Uuuh! ¡Menuda pena! Se acabó el programa en escena El 21 de 2012 llegó el final Adiós queridos oyentes que se ha acabado Radio Nacional ¡No va a ser que digan, Camus! ¡Que no va a ser que digan, Camus! ¡No va a ser que digan, Camus! ¡No va a ser que digan, que no va a ser que digan, que el mundo ya se ha acabado! ¡El mundo ya se ha acabado! ¡Ay, por favor! ¡El mundo ya se ha acabado! ¡El mundo ya se ha acabado! ¡Se acabó!